¡Gari claramente está disfrutando su trabajo! ¡Solo hay que mirarlo! ¿Qué fue eso, Gary? ¿Escuchaste ese ruido? ¡Santos cielos! ¡Gari, rápido! ¡Escóndete en alguna parte! ¡Es un fantasma! ¡Oh, no! ¡Te ha encontrado! ¡Necesitamos ayuda! ¡Quédate aquí, Gary! ¡Voy a llamar a Supercamión! ¡Hola, Carl! ¡Tenemos una emergencia! ¡Gari, el camión de basura, está siendo perseguido por un fantasma! ¡Hay que ayudarlo! ¡Está aterrorizado! ¡Vamos! ¡Qu най, Cain! ¡Gari, el Silent Gegner! ¡Solviro Palлан, que se puede ir! ¡Esp茶ячa de cambio! ¡Esp茶la con amor de los cartas! ¡Gari, Elizabeth! ¡B Könny lo soap, fiber! ¡Y Sehr met Oz! ¡iencies la alta en la serie deWRD3! ¡Esp茶erapérens! ¡Si! 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 ¡Ese fantasma es demasiado rápido! ¡Vas a tener que ser más rápido para alcanzarlo! ¿En qué vehículo te vas a transformar, Carl? ¡Un supercamión de carreras! ¡Asombroso! ¡Un supercamión! ¡El fantasma está tratando de escapar! ¡Con rapidez! ¡Corre tras él! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, señor fantasma! ¡No tienes a dónde escapar! ¡Hay algo extraño en este fantasma! ¡Creo que alguien se esconde debajo de esa tela! ¡Bueno, supercamión! ¡Creo que ahora finalmente podemos descubrir quién se esconde debajo de ese disfraz de fantasma! ¡Ajá! ¡Sabía que no eras un verdadero fantasma! ¿Por qué hiciste eso, Jerry? ¿Estabas practicando tu acto para el próximo Halloween? ¡Ya veo! ¡Sin embargo, Gary se asustó mucho por este acto! ¡Pensó que eras un fantasma real! ¡Está bien ahora! ¡El misterio se ha resuelto! ¡Y Gary se ha salvado! ¡Eso es muy amable de tu parte, Jerry! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Súpercamión! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súpercamión! ¡Eres un bromista! ¡Adiós a todos y diviértanse en Halloween!